Bueno, buen día. Yo les voy a comentar, soy Andrés Azaltú y tengo la coordinación del área de diseño del SICUM, el Centro de Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Cuyo. Hace un par de años las autoridades del SICUM nos pidieron que reformularamos con nuestro equipo el tema de la marca de la Universidad Nacional de Cuyo. En realidad la universidad tiene previamente un escudo que lo utiliza, que lo conocemos todos y la primera decisión fue que no debemos tocarlo. Pero lo primero fue hacer un análisis un poco de la situación en que se encontraban las marcas gráficas, que son particularmente las que nos interesaban a nosotros. Vimos que había una falta de regulación, no había nada que determinara cómo se utilizaban. Estaban aprobados por consejo cuáles eran los símbolos, pero no cómo se debían usar. Y además había una gran cantidad de sus marcas porque parece que cada nueva dependencia que se crea, bajo la necesidad de identificarse y de diferenciarse, genera un efecto que nosotros llamábamos como el de Big Bang. Es decir, toda la gráfica de la universidad tendría a explotar y alejarse una marca de otra con un fin de identificarse, pero que el resultado final era una especie de caos y de mucho ruido visual. Por lo tanto, tratamos de hacer un ordenamiento de los recursos comunicacionales, por lo menos en el plano de la gráfica. Ese fue nuestro objetivo inicial. Bueno, las decisiones que se tomaron fue en primer lugar mantener el escudo como elemento identificatorio, no tocarlo. Ahí hay una cuestión que más allá de lo reglamentario, que el escudo estaba aprobado por una reglamentación, también sabemos que hay un vínculo hasta emocional con los símbolos. Es decir, realmente, la apropiación del símbolo respecto de una institución o una entidad a la que uno pertenece, el hecho de que le llamamos de ponerse la camiseta, pensemos en los colores de un club deportivo, exceden solamente el tema de la gráfica y pasan hasta un plano muy personal y muy íntimo en la relación de la persona con la marca, decidimos no tocarlo. Sí trabajar algunos aspectos estéticos-estilísticos para ordenar la imagen. Lo que decidimos hacer completamente fue un armado de marca, no un nuevo diseño de los símbolos. La marca es esta, ustedes la han visto, está bastante usada, aparece por ahí en los carteles, y lo que decidimos fue básicamente tomar el escudo existente tal cual estaba en la última aprobación, porque tiene una... este escudo fue creado en 1939 y sufre una modificación en la década del 80 y ambos están reglamentados por el Consejo Superior. Utilizamos una conformación de clave de marca en la que colocamos la sigla un cuyo, porque había que desterrar el UNC que se utilizaba, que todavía por ahí se utiliza, por considerar que UNC es Córdoba, que lo tiene por derecho por su mayor antigüedad respecto de nosotros, y además hay un montón de UNC como Catamarca, Comahue, Centro de la Provincia de Buenos Aires, Puyo. Entonces, la decisión fue en mantener el UNC Cuyo y colocar la Universidad Nacional del Cuyo. Se optó por un armado de marca en este caso, el armado que hicimos fue con un marginado izquierdo y con un escudo en un tamaño un poco reducido, evitamos el centrado, la disposición del escudo arriba y el texto abajo porque nos parecía que correspondía para universidades más antiguas. La nuestra es una universidad de la década de 40, digamos, de 1939, y creíamos que estilísticamente tenía que responder un poco a la gráfica de esa época, es decir, asumir su edad, que no fuera una marca marquetinera, por llamarla así, como lo utilizan las universidades recientemente creadas, ni que tampoco fuera una marca que, por notar a una antigüedad, que no la tenemos. Entonces, tratamos de ponerla en su momento histórico, por eso esta elección tipográfica. Se hicieron una cantidad de ajustes que, bueno, no se muestra todo porque no tiene sentido, pero se hace básicamente para verificar el funcionamiento, positivos, negativos, el uso del color, el uso del color se establecieron, los colores que estaban se redefinieron y se buscan cierta identificación a través de catálogos, de catalogaciones para poder estabilizar el uso del color. El segundo paso que dimos nosotros para evitar esto que hablábamos del caos inicial era hacer un ordenamiento porque la primera instancia, esto fue, ocupó nada más que el espacio de rectorado, este proyecto que les estoy comentando, y el tema era que cada secretaría tenía o demandaba a su vez una segunda marca. La decisión nuestra fue sacar todo lo que eran imágenes, lo que conocemos como isotipo, y dejar solamente el elemento de las iniciales de las secretarías. Y utilizamos como disposición una pleca o una barra vertical y colocar a la derecha, seguir armando lo que nosotros llamamos entre nosotros un trencito de marcas. Las secretarías, hay algunas que funcionaban bien, como CEU, Secretaría de Extensión Universitaria, y otras parecen una cosa imposible de pronunciar, pero bueno, al mismo tiempo van cambiando, aparecen y desaparecen. No sé si es la mejor solución, nos pareció en ese momento que estaba bien. Entonces se iban agregando las marcas, acá hay un ejemplo de aplicación, como está con la Universidad Nacional de Cuyo, Secretaría Académica. También nos pasaba esto, por ejemplo, teníamos que Extensión utilizaba una marca que la quiere mucho y que, porque el problema cuál es, que muchas veces cada gestión quiere tener su marca identificatoria. No se corresponde con la de la dependencia, sino con la de la gestión. Entonces por ahí tenemos que negociar ciertas cosas. Entonces Extensión utiliza eventualmente una marca que tiene, pero bueno, tratamos de que esté zócalo conforme a lo que nosotros decimos. Universidad, secretaría y una dependencia más. El trencito no puede tener más de tres vagones, porque si no pasa que en la estructura hay algunas dependencias que son tan largas, tienen tantas, la estructura es tan compleja que habría que poner 16 marcas. Que además, eso puede ser importante para las personas dentro de lo que es el mundo de la universidad, pero una persona que lo ve desde afuera, no sé si le importa mucho comprender toda esa estructura compleja. Entonces en Secretaría de Extensión, que era el caso más complejo, fíjense lo que pasaba. Tenía estas áreas, la área de actividades artísticas, tenía a su vez estas dependencias y a su vez alguna estaba conformada por los organismos artísticos. Miren la complejidad que había para poder comunicar eso, digamos, hacia afuera. Entonces decidimos por eso que no se podían utilizar más de tres vagoncitos en el tren. Se contemplaron en ese momento algunas excepciones, por motivos que, bueno, cada uno tiene un motivo particular, que son el Sikung, Damsu, Ledium y el hospital universitario. Creíamos que eso realmente debían mantener su identificación previa, no eliminarla como habíamos hecho con el resto de las dependencias. Bueno, hasta ahí nosotros elaboramos el manual de marca. Ese manual de marca fue aprobado por el Consejo Superior, es decir, que tiene un valor como de ley, digamos, dentro de la universidad para la aplicación. Lo que no tenemos nosotros desde nuestra dependencia es poder de policía para obligar al uso de la marca. Pero la verdad es que tuvimos una muy buena respuesta porque espontáneamente la gente la adoptó. Es decir, la imposición de la marca no fue desde arriba hacia abajo, sino que la gente la empezó a reconocer como tal y, es más, desde el día de hoy, él me puede decir que es cierto, nos daban todo el tiempo para pedirnos la marca o que les armemos la marca que corresponde a su dependencia. En este momento nosotros estamos con una segunda etapa que tiene que ver con las unidades académicas, con las facultades y la decisión un poco hasta este momento, esto está en evaluación, es tomar las marcas que preexisten y solamente hacer un ordenamiento. Lo mismo que hicimos con la de la universidad, con algunos casos raros, como por ejemplo ciencias económicas que tiene más de una en el paso del tiempo o odontología que no tiene ninguna. Entonces, bueno, estamos viendo todavía cómo armar el sistema porque además este sistema tiene que ser flexible porque pueden agregarse nuevas unidades académicas, es decir, que tiene que ser un sistema abierto. Yo, como elemento complementario, aquí terminaré lo del manual, agrego algunas cosas para que se entiendan cómo surgen las marcas dentro de la universidad. Yo tomé un caso que es el que estamos trabajando ahora, que es la marca televisión. Y les voy a comentar la primicia de cómo va a ser hasta ahora la marca del canal en nombre, por si no lo saben, que se está trabajando. Para trabajar la marca de la televisión universitaria, nosotros consideramos que la marca interceptaba tres ejes de coordenadas, lo representamos de esta manera para poder entenderla a nosotros y hacer que el resto de la gente entienda el porqué de nuestro diseño. Esa marca tenía que tener un eje porque forma parte de las marcas de la universidad, es decir, que en este eje nosotros colocamos todas las marcas con un sentido jerárquico que son de la universidad. Tenía un eje horizontal que son las marcas del SICUM, en definitiva es un medio que va a acompañar a los medios preexistentes como la radio o las publicaciones periódicas o digitales. Y también había otro eje Z que tiene que ver con las marcas identificatorias de los canales de televisión. Nosotros creíamos que la marca de la televisión de nuestra universidad debía interceptar al menos esos tres ejes. Bueno, esa es la propuesta de marca. Pedí autorización al coordinador del SICUM, al licenciado porque para mostrarla todavía no está aprobada. El nombre parece que sí va a ser señal U. Y estamos trabajando en el diseño de marca para ajustarla también un poco a toda la estructura de marcas que venimos generando. Se están haciendo en este momento los estudios que tienen que ver con la animación. Es una audiomarca, es decir, que en este caso también tenemos que evaluar el tema del audio y los sonidos complementarios. Y también posibilidades de 3D armado de separadores. La marca esta particularmente tiene una propuesta muy distinta y es una marca animada. Es decir, es una marca que tiene que tener un movimiento potencial interno que no lo tiene, por ejemplo, no lo requiere el escudo de la universidad. Entonces, bueno, es un desafío particular. Estamos trabajando desde hace un par de meses con esto y se las muestro como primicia, aunque no está aprobada todavía oficialmente, pero está encaminada hacia eso con algunas reformas. Nada más, lo único que quería agregar es que nuestra oficina está en el tercer piso del SICUM para la gente que tenga, a lo mejor, necesidad de obtener algún original de marca o algo así para trabajar. Y nuestro... estamos en el tercer piso, en el interno 5207, en la oficina de diseño, porque creo que acá la gente que está presente es casi todos de la universidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Samovilesco, yo soy la encargada del área de prensa de comunicación del DAMSO y les voy a contar rápidamente para no aburrirlos cómo fue la implementación de la marca nueva y el impacto comunicacional que tuvo. Yo cuando ingresé a DAMSO en el 2007 empezamos a hacer como una auditoría para ver las necesidades, un rellevamiento de cuáles eran las necesidades comunicacionales. Bueno, en primera instancia nos encontramos con que DAMSO tenía una marca, que acá están viendo mi pantalla, pero recién en 1989, 1990, se había realizado después de años que se venía usando la marca de la universidad, o sea, no tenía marca propia. O sea, hasta ahí no había problema, pero les voy a poner algunos ejemplos para que vean cómo se tergiversó la marca original a lo que pueden ver las familias extraterrestres, que le digo no, porque de la original que era, la anterior, pueden observar que según la imprenta se usaba como quería. En algunos lugares se usaba esta familia con ese logotipo, en otros, ponían los venillos mucho más gruesos, o sea, aleatorio, al gusto del imprentero, del diseñador, sí, que teníamos suerte que lo agarrara un diseñador. En algunos lugares se usaba, o sea, copas de linterna, se usaba el nombre completo de DAMSO, en otro con sigla. Recetarios oficiales, que eran re importantes, que salían fuera de la institución, ni siquiera tenían la marca, el logo, o sea, salía solo con el nombre. O sea, que no había una estructura definida para poder implementar y usar la marca que existía. Bueno, otro ejemplo es este OVOID usado con la marca horizontal, o sea, en vertical, perdón. Entonces, bueno, era como que cada papel que encontramos tenía una elección distinta. Entonces, bueno, se presentó el proyecto de AYA, con tres ejes a trabajar, que bueno, el primero y el más fuerte fue el crear la imagen de DAMSO, la imagen corporativa, el segundo, implementar estrategias de discusión externa, y coordinar sistemas de triunfos internos, que nos vamos a centrar en la primera. Bueno, se elaboró la marca, con la gente de diseño, se hizo una encuesta a los empleados, a todo el personal, y por ahí al principio nos encontramos con un poco de resistencia. Nosotros le decíamos a los empleados que íbamos a trabajar en una marca nueva, y ellos como que decían, no, no, la marca de DAMSO es buena, tiene su significado, porque los anillos significan que vuelven a esa familia, que en su momento se pensó. Entonces, bueno, tuvimos en cuenta esa perspectiva de los empleados, y se empezó a trabajar con la marca, digamos, con la gente de diseño, pero no se modificó la marca en sí, a grandes rasgos, sino que se simplificó. Es decir, la familia, por un lado, si se usaba en papelería chica, desaparecía o quedaba siendo una mancha. Entonces, ¿qué pasamos? Se unificó, se simplificó la familia en un círculo, no desaparecieron los tres anillos, porque eran lo que significaba la protección inicial, los tres niveles de atención primaria, secundaria y terciaria, y a su vez la familia, que tenía también otra connotación, era la familia tipo, la que mostraba la imagen de mamá, papá e hijo, o sea, no aceptaba una imagen de una mamá soltera, de un jubilado, de una persona sola, entonces, es como que también se unificó ese criterio al hacerlo en forma de espera y de círculo. Bueno, se implementaron los diferentes usos en manera de 3D, compresión plana, en positivos y en negativos, se aclaró el pantón de que tenía que usarse de acuerdo a la imprenta, bueno, y todas las especificaciones técnicas del logotipo, la tipografía utilizada, las medidas en plena, y el acompañamiento que tenía que tener la marca sola, cuando se usaba internamente y cuando se usaba hacia afuera, era acompañada con la palabra un cúrculo, la marca de la universidad. El eslogan que fue Cuidando la Salud, que es Cuidando la Salud de Todos, se basó también en los valores iniciales de la marca en su momento, o sea, que nosotros nos encontramos con algo positivo, que eran los valores que tenía Danzu, que eran fuertes y lo siguen teniendo, que era, a ver, la marca no es solamente la presentación de una propuesta gráfica, incluye mucho más que eso, incluyen los valores de una institución, la misión, las perspectivas más futuras, todo eso tiene que encerrar y estar previsto en la marca, entonces nosotros esos valores los teníamos porque era una marca, Danzu era reconocida y bien prestigiada, fuera de la universidad y dentro de la provincia, entonces lo que nos faltaba era limpiar la imagen y darle una dinamicidad en los subsursos. Bueno, los chicos implementaron las posibles... ¿Vale? ¿Vale a la ronda? Implementación de la marca en cartererías principales, en la piscera, en tazas, en la señalética, que era el que estuvo dentro de la institución, tanto para las áreas de servicios como para consultorios y oficinas de servicios en generales. Bueno, y esto que nos permitió identificar cada una de las oficinas y consultorios, facilitar la circulación dentro del edificio, para la gente que entraba y no conocía cuáles eran cada una de las oficinas, integrar los dos edificios, el nuevo y el antiguo, bajo el mismo lenguaje visual, y contribuir a la buena formación de la imagen. Se realizó la papelería interna también, ahí ven algunos ejemplos, siempre respetando la marca, el insologotipo, el monotipo, la tipografía, se limpió absolutamente... Yo no le puse la papelería anterior antiguo, pero bueno, cada uno se usaba una tipografía distinta y se recortaban a lo mejor letras, o sea, era sumamente desprolija la papelería antiguo. Bueno, en programas preventivos también, nos vamos a unificar con un sistema, sistematizar todos los programas preventivos, determinándoles colores característicos para cada actividad que se llevaba a cabo, que se cumple el de cáncer de mama, el rosado es muy característico de la mama, de la mujer, de la camineada, entonces por eso se eligió ese color, el de dejar de fumar por aire libre, celeste, el del cardiovascular por el corazón, bueno, si es mundialmente, el rojo, bueno, así se fueron dando para cada uno de los programas el color característico. A partir de esa implementación de marca, se comenzó a usar en todas las gráficas y en todas las campañas que necesitábamos usar y que seamos en danzo hasta el día de la fecha y nunca tuvimos ningún inconveniente en la aplicabilidad que en realidad surja, tratando para poder, esto es un banner, eso son proyectos, o sea, cualquier producto para sacar en todo, usamos la nueva marca y nunca hemos tenido realmente problemas en la aplicación. La página web también fue un gran salto y una bisabra, diría yo, para el impacto comunicacional que tuvo, o sea, porque la implementación de la marca nueva en sí sola no hace nada, o sea, es un conjunto de acciones que se tienen que llevar a cabo comunicacionales para lograr ver los resultados. O sea, que es así, ha ido manteniendo, en algunos casos ha ido incrementando la fidelización de la FIA, lo que es lo que necesitaba danzo, donde no necesita ganar nuevos clientes, nuevos pacientes, nuevos afiliados, porque es solamente para las filiaciones, para las personas que trabajan en la universidad, no se puede incluir a gente de afuera, entonces lo que necesita es solamente fidelizar. Y se ha logrado una empresa. Entonces, bueno, a partir de la página web, que fue el logro más significativo, digamos, en el impacto hacia afuera, empezamos a pensar en el registro como la única herramienta de protección para la marca y todo lo que es de la marca. Lo que explicaba, digamos, que la marca pudiera ir hacia afuera. Y bueno, y les cuento más o menos cómo han sido los procedimientos que no tengo que prestarme, pero no quiero leerlo en el contar. A partir del 2009, se aprueba por resolución interna el manual de marca de Danzu. En el 2010, se lanza la primera página web y se solicita al UTAPI el registro de la marca de Danzu. En el mismo año, la UTAPI solicita dictamen técnico del manual de marca al área de diseño. Y en el 2012, diseño realiza la evaluación de la marca de Danzu y se dictamina el cumplimiento de los requisitos para el registro. Y les voy a mostrar más o menos los puntos a evaluar que fueron calidad gráfica, ajuste tipológico, corrección estilística, suficiencia, versatilidad, vigencia, reproducibilidad, legibilidad, pregnancia, singularidad, declinabilidad. ahorrar con un resultado total de 20 puntos sobre 22, que era el máximo, o sea, que era muy buen el puntaje, el área de diseño, para el registro. Y en agosto del 2012, el UTAPI determina en cuadrar el registro en la clase 44 que está de servicios médicos y comienza la búsqueda de antecedentes de marca, signos confundibles y idénticos con otras obras sociales o otras obras parecidas. Y finalmente se resuelve por dictamen técnico que se puede comenzar el trámite de registro. Y hoy, en noviembre del 2012, podemos decir felizmente que somos una de las primeras unidades académicas que ha presentado el registro de marca en la universidad y estamos próximos a obtener resultados finales. Gracias.